Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir exacto entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así nos damos cuenta, así que entre 2 lo dividimos y queda 229. Como ya este número no termina en par, ya no se puede entre 2, tampoco entre 3 y vemos que no se puede entre ninguno de estos, porque este número es un número primo como los que están abajo, pero hay más. Y siempre que sea un número primo, se le divide entre sí mismo. La división entre sí mismo siempre es 1, cuando queda 1 ahí termina. En la descripción dejaré una lista más grande y ahí verás este número. Siempre que sea primo, lo divides entre sí mismo. A este lado se coloca lo que quedó por acá, pero con multiplicación. Se coloca una sola vez cada número en caso hayan repeticiones. Y en el exponente va las veces que aparece, una sola vez cada uno, pero exponente 1 se sobreentiende que está. Esta es su descomposición y estos dos números son sus factores primos. Esta es su descomposición y estos dos números son sus factores. Gracias.